Liana Morales es madre soltera y tiene dos hijos en esta escuela. Comentó que ante la falta de escritorios tuvo que invertir 300 quetzales para que sus hijos reciban clases. Morales trabaja como vendedora ambulante en los buses extraurbanos y percibe 75 quetzales al día. Nuestros hijos también tienen que estudiar, tienen que tener un lugar donde ellos puedan hacer bien sus tareas, un escritorio para poder sentarse, estar cómodos ellos, porque igual no pueden sentar, ¿en dónde se pueden sentar a hacer sus tareas? No, que en el campo ni siquiera tienen aula ellos. Además de mobiliario, la escuela carece de espacio, por lo que un grupo de 33 alumnos de primero primaria son atendidos bajo un árbol de almendro. Es bastante complicado por la edad de los niños, puesto que se distraen porque todo está ahí sí que abierto, estamos bajo del almendro, como les repito, no tengo un pizarrón como para poderles venir y poder decirles, miren esta es tal letra o tal abecedario, ¿verdad? Entonces sí es un poco molesto porque el niño se distrae a la hora de que entre un padre de familia, pase un maestro, pasen los niños. La falta de aulas afecta a seis grados que reciben clases en los pasillos bajo condiciones que entorpecen su aprendizaje. Es bastante difícil para uno como docente, por ejemplo, estar captando la atención del alumno, dar la clase si los demás compañeros están también, digamos, dando una clase. Tenemos una aula atrás porque esa era una bodega y se convirtió en aula, entonces constantemente están pasando los padres de familia, están moviendo a los niños, entra el sol. Este año la matrícula escolar rebasó los 700 estudiantes, de los que 180 deben recibir clases en los pasillos por falta de salones. Desde Suchite Peques, Marvin Tunches, Noticiero Guatevisión.